Yo les conté una vez, cuando yo estaba en aquellos tiempos, hace rato de eso, que llegaba otra vez con el dominicano en esos tiempos, cuando llegaba la verdad todo el mundo quería entrenar, un pantalón nuevo, unos zapatos y unas medias, todo el mundo quería, todo el mundo quería, verdad que sí, quería entrenar, ese recuerdo, yo trabajaba en machete, yo siempre he trabajado en machete en el conunco, y yo tenía mi conunco, y entonces ya se estaba llegando el tiempo del tabaco, y yo voy donde un señor que compraba el tabaco, digo, mire, déme tanto, que yo se lo voy a pagar con el tabaco, y yo me compré, y cuando fui, entonces me dieron mis chelitos, yo compré dos pantalones, uno rojo rojo y otro verde verde. Y miren cuando yo compré, oiga, esos pantalones tan malas que andaban, y entonces yo compré uno el rojo para el 24 de diciembre, y el verde para el 31 de diciembre, yo no sé cómo no me comieron los burros, porque era verde verde, un vez de quechichar, y yo recuerdo que yo lo compré, oiga, sin bolsillo aquí atrás, con los bolsillos cegados, campanotas, y andaba yo con mis pantalones, era nomás, oiga, yo me enamoré de esos pantalones, oiga, yo me enamoré, oiga lo que significa, oiga, esos campesinos, ustedes saben, esos campesinos, miren, cuando yo estaba yo que vengo del campo con un bajo ojo, y entonces yo quedé con, entre esas, entre esas flechas, con esos pantalones todos me decía, o entre chico aquí, alto y abajo, y por fin, oiga atrás, y yo me daba yo, ¿quién me ganaba? ¿Quién me ganaba? Oiga, más, la verdad que dice uno, la verdad que tú eres el ego, pero no hacía la vida, miren, hay que enamorarse, ¿de quién? Y cuando uno se enamora de algo, de alguien, uno siente pasión por eso, ¿verdad que sí? Como que se siente pasión, cuando uno compra algo, uno se trasnocha pensando en eso que compró, yo, cuando me ordené hace doce, oiga, yo nunca había montado bicicleta, porque yo no montaba bicicleta, yo no sabía nada de eso, yo me recura, yo vengo de un campo, vaya, que los chicos se dan para allá, ¿sí? Entonces, cuando yo me ordené a un sacerdote, ¿usted sabe lo primero que yo, que yo, que yo, que yo tuve? Una bicicletica que me ha regalado, y yo andaba por él, él me dice, pero yo, mi bicicletica era, dando pedales, pero yo estaba enamorado de mi bicicletica, yo pensé que tenía algo, oiga, yo pensé que tenía algo, la bicicletica, un tientico que me la regalaron, y yo comencé a remendarla, y una copa aquí, y la, y la remendé, la bicicletica, y yo andaba con bicicleta para arriba, abajo, y yo pensaba que andaba montado. Y después de entonces, eso fue monado cuando yo entregue el ochenta, y el noventa, y después de entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en el entonces, me consiguen un motorcito sin cuenta, de eso onda, viejo, y yo andaba y dice, donde quiera, oiga, donde quiera se me quedaba el motor, era, oiga, como era cosa, yo tampoco sabía montar los todos, y yo andaba allá, de una esquina, de una esquina, y yo tocaba aún aquí, y vino, un día me jocé todo siendo padre, y yo andaba todo rayado, la cara, siendo padre, oiga, porque me fui de cabeza, en mi motorcito, y un día viene un muchacho, y yo voy en mi motorcito, yo pienso que no montaba, ni tenía cola, ni tenía un, yo estaba tan talado el motorcito, y un día veo yo, pues yo, por la calle de Monado, de noventa, la gente conoce, y voy, y no tenía, el burro tampoco servía, para pararlo, yo tenía que pararlo, era, encima de una pared, el motor, ya llegaba, porque nunca, y entonces, un día vos, el burro no lo servía, yo era el esfuerzo, el burro, el motor, y un día vos, yo mi motor, y como el burro no servía, estaba todo tirado el burro, el motor, y me dice un muchacho, padre, el burro, yo entendí, y yo entendí, padre, te empujo, y le digo yo, y me pongo, cuando me pasa mi motor, yo me pongo, con mi motor, yo entendí, te empujo, y yo, para vos, este mejor que el tuyo, oiga, pero yo me sentía bien con mi motor, ¿sabe por qué, hermano? Porque eso era lo que yo tenía, yo me sentía bien, porque ahí era que yo podía llegar, fíjese como son las cosas, yo me sentía bien, porque allá podía yo llegar, hermano y hermana, yo no tenía un Mercedes de Playboy, yo no tenía un Tocheta de lujo, yo no tenía hermano y hermana, un buen motor de lujo, ahí podía llegar, y yo ahí me sentía bien, bendito Dios, hermano, ¿por qué? Porque le sentía amor a aquella bicicletica, y le sentía amor a ese motor, ¿amén? Hermano, qué bien se siente uno como que Dios le regala, oiga, qué bien se siente uno cuando uno es conforme con Dios, claro, porque yo venía de mi casa, que lo único que yo sabía manejar era un burro, un burro, eso sí sabía yo manejar, un burro, en mi casa había un burro, eso sí sabía yo manejar, porque esto es lo que yo tenía para cargar agua, y cargar la leña, ahora vengo de un burro a una bicicleta, y de una bicicleta a un trafico motor, y ahí estaba yo, y ahora un Toyota, y es interesante poder entender cómo Dios va girando la vida, y cómo Dios nos va haciendo entender la riqueza de su amor, bendito Dios, amén, a veces te sientes tú inconforme con lo que tú tienes, a veces te sientes hermano y hermana, inconforme con lo que Dios te da, y a veces comienza a criticar a los demás, y a veces comienza a juzgar a Dios, hermano, porque no te conforma con lo que tú quieres, tú sabes lo que significa tú venir de para allá, te lomas de la gallina, agua de mayor, que tú te usabas allá, aguacate podido, y aquí hay el sol de hoy, tú sabes lo que es esto, y te sigue aún todavía quejando, tú que viene de allá, tú que estás impuesto a ver, a la barra empatea, y a la barra empatea, a ver que es lavadora solita, no es lo mismo hermano, Dios hoy te quiere dar a entender que así como tú eres, sencillo, humilde, allá llega el amor infinito de ese Dios que es amor bendito, amén, si o no, si o no, oiga hermano, y esto hay que saberlo entender, esto hay que saberlo entender, la gente no entiende hasta donde llegue el amor de Dios, Dios nos suelta, nos suelta a ver si usted es capaz de poder adaptarse la situación, o poder entender hasta donde llegue el amor de Dios, amén, y quiero hermano y hermana, para seguir aquí, quiero concatenar estas ideas con la palabra de Dios.